Dejamos el fútbol, viajamos ahora a Venezuela, lo habíamos anticipado en los títulos. Ya han pasado tres semanas de aquellas polémicas elecciones. Y digo polémicas por todo lo que trajo a colación y lo que sigue trayendo. Vamos a ver esta nueva jornada de marchas, de protestas que se dio ahora en Caracas con banderas de su país. Miles de venezolanos volvieron a salir el sábado a la calle en Caracas y también en otras ciudades del mundo para rechazar los resultados de las autoridades electorales que le dan el triunfo al mandatario Nicolás Maduro y reclamar lo que califican como una victoria contundente de su candidato, Edmundo González Urrutia, en la contienda presidencial de fines de julio. Las manifestaciones en la capital de Venezuela y en el extranjero son un esfuerzo de la principal coalición opositora para reafirmar que el vencedor real de la elección del 28 de junio fue para ese bloque, fue el candidato González Urrutia y lograr de esta manera el respaldo a su causa de la comunidad internacional. La líder opositora, María Corina Machado, quien se sumó poco después a la manifestación. Antes también Machado animó en redes sociales a sus seguidores a mantenerse firmes en este reclamo y de que reconozcan los resultados de las elecciones que reiteró dan una amplia victoria a González. Recordamos que hay mucha presión a nivel casi mundial para que Maduro muestre las actas que según él lo dan ganador. Hay que hablar también de que Maduro fue declarado vencedor, pero por el Consejo Nacional Electoral, considerado afín al oficialismo, obviamente, aunque el organismo no ha publicado hasta el momento las actas, esto que te contaba recién, con los resultados, a pesar de las crecientes exigencias de la oposición y de la comunidad internacional para que sean divulgadas detalladamente como una de las posibles vías para poder ayudar a solucionar la crisis postelectoral en esta nación sudamericana.